Les estamos presentando Dígalo Aquí ¿Cuándo más vamos a aguantar los venezolanos? La gente del Estado de Aragua manda saludos Yosfre, en Maracaibo el calor no da tregua Dicen que es muy duro Están oscuras en Maracaibo A oscuras, así es Lamentamos mucho esa situación, señores Confecciones Luz, este gobierno siempre le echa la culpa A los demás de los errores Y pues hacen que se conforman con las migajas Ana Karina Moreno, el gobierno nada más se mueve A arreglar la electricidad cuando se va en Caracas Yosfre, bueno piden que quemen en el Ben La gente está desesperada, eso es una realidad En Dornia, Manzano, el país está en crisis ¿Hasta cuándo? En el Benzo, algunos corruptos Ana Karina, sin contar con el Estado de Amazonas Y Bolívar que están inundados De hecho estábamos justamente tratando también De tener contacto sobre esta situación Que se está generando William, que explote esto ya El señor Eugenia ¿Hasta cuándo Venezuela? Es hora Lo peor de todo esto es que es lamentable Que nadie va a hacer absolutamente nada Armas a nave Las autoridades no se pronuncian Con ninguna de las calamidades Calamidades Seguimos leyendo, hay muchos comentarios Hay muchos Sí, sin embargo Vamos a tratar de seguirnos leyendo más adelante Raiza Guzmán habla ¿Qué opinan ustedes sobre el mensaje de Maduro para los militares? Donde les dicen que deben alejarse de sus familiares Si no apoyan la revolución Bueno, parte de lo que hace una dictadura Y de lo que hace un régimen Esto es tratar de mantener toda una burbuja de cristal Cuando es absolutamente imposible Se les ha ido de las manos Con el permiso de la audiencia Vamos a cambiar un poco el planteamiento del programa En el día de hoy Porque acá en Florida Y en Estados Unidos Se enciende lo que es la necesidad El debate de la participación ciudadana A través de las elecciones Sobre todo en el mes de agosto Donde hay también la oportunidad de elegir Aquellos representantes que van a disputarse Para estas elecciones a medio término previstas para noviembre Precisamente para enfocarnos un poco En la necesidad de que los hispanos Participemos de manera bien centrada Y focalizada en los procesos electorales En esta nación Tenemos a una invitada muy especial En el día de hoy Se trata de Andrea Mercado Ella es directora de la nueva mayoría de Florida Gracias por estar con nosotros, Andrea Sí, con mucho gusto Gracias por acompañarnos De hecho, vamos a decir también nuestros números Acá en el estudio Tenemos el número de Miami Que es el 305 Para cualquier pregunta 305-507-4756 Desde Venezuela el 212-335-7876 Y desde Panamá 507-838-7674 De todas maneras van a estar en pantalla Si ustedes quieren comunicarse Andrea, bienvenida Gracias por acompañarnos Muchas veces nos quejamos O simplemente desconocemos el sistema Y muchos se hacen ciudadanos Otros tienen la capacidad de hacerlo Y no se hacen ciudadanos Y los que se hacen a veces ni siquiera se inscriben O se inscriben y no participan Según las diferentes encuestas De los diferentes estudios De estos últimos años La población hispana ha ido creciendo Sin embargo, no ha sido tan determinante El tema del voto Porque no se participa Coméntanos un poco esa evaluación En esa gran foto que ustedes tienen De lo que está ocurriendo con la población hispana Y ese es el enfoque de nuestra organización Es motivar a las personas A que es tan importante participar en la democracia Y al no participar Podemos tener consecuencias muy graves Cosas que afectan a nuestras familias A nuestras comunidades Y hay muchas personas Como mencionaste Que no pueden votar No son ciudadanos No tienen la posibilidad de votar Y por eso es tan importante Los que tenemos ese privilegio Tenemos que salir a votar Tenemos que votar No solamente por nosotros Pero por nuestras familias Nuestras comunidades Especialmente en momentos políticos Como estos Donde hay tantos ataques Contra los inmigrantes Se hace todavía más importante Ahora, cuando vemos justamente Esta situación Y ustedes dentro de su organización Me imagino que manejan data Manejan números, estadísticas La participación de los hispanos A la hora de votar Dentro de los que obviamente están inscritos Están debidamente autorizados para hacerlo ¿Tienen ustedes cuál es el porcentaje? Sí, básicamente Si afroamericanos y latinos Votaron al mismo ritmo A las personas blancas Tendríamos 350 mil más votantes en la Florida Y las elecciones en Florida Se deciden por un por ciento O sea, 66 mil votantes Entonces, son muy pocas personas Que deciden las elecciones Y los latinos han ido aumentando Cada año hay más Venezolanos, colombianos, puertorriqueños Que están viviendo en la Florida Y podemos cambiar la política Y hacer cambios que benefician A nuestros hijos A la salud A la escuela Votar por candidatos Que van a proteger el medio ambiente Que van a derrotar Políticas anti-inmigrantes Y eso todo depende de nosotros Hubo consultas que se hacen Que eso es parte de lo que viene ahorita Andrea, a veces nos preguntamos ¿Qué es lo que motiva a los hispanos Precisamente a participar? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la agenda con la que nuestros paisanos? En este caso se movilizan y salen de esos días A mí yo creo que a veces las personas no participan Porque sienten que no conocen muy bien el sistema No saben por quién o cómo votar Pero nosotros sí hacemos muchos talleres de educación Precisamente por eso Y en este país como votar no es requerido Es opcional Muchas personas no participan Y es una lástima Pero lo que estamos viendo ahora es que muchos jóvenes Especialmente aquí en la Florida Después de la tragedia en Parkland Los jóvenes se están motivando A registrarse, a participar Y también los ataques anti-inmigrantes Han motivado a muchos latinos A registrarse y a votar Entonces yo creo que este año Vamos a ver elecciones muy diferentes Donde vamos a ver más hispanos votando Vamos a hacer pausa y a regreso Hablamos justamente de estas elecciones Las primarias que hay Las que vienen en medio término Muchas veces no se le da la importancia Que tienen cuando se supone Que es lo más cercano a ti Más allá del tema de la presidencia Pues lo que ocurre en tu comunidad Es de suma importancia Y el representante o el senador Que los vas a representar es importante Hacemos pausa y hablamos justamente De esto, el regreso de la pausa No se retiren, que venimos con más de Dígalo Aquí Les estamos presentando